Hola, hola, ¿cómo estamos? Bendecido día, bendecido día para ti y para toda tu familia. ¿Cómo estamos el día de hoy? Esperemos que más que bendecidos en el Señor. Te habla María Hernández, Danzando por Amor a María, te da la bienvenida nuevamente, te invita a que camines con nosotros, a que ores con nosotros, gracias a Dios, sobre todo por cada una de las misiones que el Señor va depositando en el corazón de los fundadores de la Radio Virgen Guadalupe Radio, así es que ora mucho por esta fundación y por sus fundadores. Te pedimos también intercesión por el Congreso de la Divina Misericordia, el Congreso de la Divina Misericordia que va a ser en octubre 19, primeramente Dios, octubre 19, Congreso de la Divina Misericordia, refúgiate en mi misericordia, dice el Señor, y te invita para que el 19 de octubre te refugies en su misericordia. Vamos a tener la Santa Misa, confesiones, adoración y oración por los enfermos. Así es que, ¿cuándo va a ser? Octubre 19, este, patrocinado, este, esta es una misión Virgen de la Radio, Virgen Guadalupe Radio. Este, pues para más información, pues habla a la radio, ¿verdad? Conéctate con, con cada uno de, de los servidores también. Eh, hay una invitación bien hermosa porque va a estar el Obispo Lira, eh, Fray Dominic, Fray Tormenta, un testimonio bien, bien grande que, que tiene él para con nosotros. Entonces, pues, ojalá, ojalá que puedas conectarte, ojalá que te puedas conectar con nosotros, y sobre todo que, que, este, pues apoyes, apoyes con tu oración de intercesión, porque no hay más oración efectiva que la oración de intercesión de cada uno de, de, de cada uno de los, de los hijos de Dios. Eh, no hay que tener tantas palabras en la mente, sino simple y sencillamente orar, pedirle así, con esas palabras sencillas, pedirle, pedirle al Señor por cada una de las misiones, y especialmente pedir al Señor por tus necesidades personales. Tú las conoces, el Señor las conoce, Él las tiene en su corazón. Así es que, mis hermanos, este, hay que seguir orando unos por otros. En realidad, esa es la misión de cada uno de nosotros, orar unos por otros. No hay nada que sea más efectivo, este, orar unos por otros, así como el Señor no lo manda, no lo manda a cada uno de nosotros. Así es que, el día de hoy, yo te invito a que juntos, este, veamos, leamos, pero sobre todo, entendamos el poder de la oración, el poder de la oración que tiene, por más sencilla, por más simple, por más que a lo mejor tú digas en tu corazón, yo no sé, yo no sé orar, yo no sé, este, pedirle a Dios. Simple y sencillamente, el Señor en este, en este evangelio, nos invita a orar. Y nos da, nos da una manera tan sencilla de orar por aquello que necesitamos en nuestras vidas. Así es que, en este momento, te pedimos, Padre de bondad, Padre de misericordia, que infundas en nosotros tu Santo Espíritu. Condúcenos, llévanos, protégenos. Sobre todo, Padre bendito, sella nuestros labios con el poder de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos ser guiados bajo tu protección, bajo tu palabra. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, bajo la intercesión de nuestra Madre del Cielo, María de Guadalupe. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio que vamos a tocar el día de hoy va a ser Lucas, San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Y se me extravió mi lapicero. Acá está. Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo, en aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce, de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamaban Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Escariote, el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, y a que les curaba de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, dejaba curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. De él salía una fuerza que sanaba a todos. En ese evangelio, el Señor nos invita a orar de una manera sencilla. No necesitamos la oración perfecta que el Señor nos invita. Cuando el Señor nos invita a hacer oración, no nos invita a tener ese diálogo así, tanta palabrería, tanta palabrería. En verdad, el Señor simplemente, como nos dice en Mateo, nos enseña cómo orar. La oración perfecta de Cristo hacia el Padre, y que nos la ha dado a nosotros, es la oración perfecta, es el Padre nuestro, reconociendo a Papá Dios como Padre nuestro. sabiendo que está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es la oración perfecta, pero al final de cuentas, Dios lo que quiere es que tengas ese diálogo con él. Cuando, en momentos de oración, en todo momento, pero a veces decimos, no tengo tiempo para orar. Bueno, y para empezar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Bueno, ojalá que un día el Señor te dé la oportunidad. Pero lo que me dijo un sacerdote, este, Padre Alejandro del Bosque, donde quiera que esté, un saludo enorme, muy apreciado por la comunidad, por nuestra comunidad. Este, dice, orar, orando, orando y orando y con el mazo dando. O sea, que hay que accionar, es accionar. No tener tiempo para ir a la casa de Dios, bueno. Pero lo que él dijo un día, lo que sí es cierto, es que el día que te mueras, quieras o no quieras, a alguien se le va a ocurrir llevarte a la iglesia. Pero entonces decimos, ¿para qué esperar ese día? Es orar. El poder de la oración que tiene, que tiene el orar. El poder de la oración, mis hermanos, Jesús nos da un total ejemplo del que, ¿por qué debemos orar? Él no tenía por qué orar, siendo Dios. Él no tenía necesidad, siendo Dios, ¿por qué orar? Sin embargo, oraba al Padre todos los días. Suplicaba al Padre día y noche, día y noche. Primero, por el calvario que iba a pasar, como nos dice Mateo. Jesús sintió, puso rostro en sus manos, ¿verdad? Orando y diciendo, Padre mío, dijo, Padre mío, si es posible, dijo, no dijo, por favor, dijo, si es posible. Que pase de mí este cáliz. En otras versiones dice esta copa. Pero que no sea, que no sea yo, sino que, que no se haga yo, lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Como tú quieras. Ya desde ahí, ya desde ahí, Jesús nos está diciendo y reconociendo al Padre, si es posible. Que porque para Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Pero dice, si es posible. No dijo, por favor, papito, mira, no quiero hacer esto. No, dijo, si es posible. Pero ya era una misión encomendada. Entonces, buscando la voluntad siempre de su Padre. Cuando Jesús se retira al monte a orar, nos dice la palabra de Dios el día de hoy, es una invitación a una oración silenciosa. Pero es en esa oración Jesús, según el texto que nos está hablando el día de hoy, Lucas, cuando dice que Jesús se retira al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. En esa conversación con su Padre. En esa conversación con su Padre. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. O sea, yo me me pongo a pensar entonces que en ese momento ese diálogo que que Jesús tenía con el Padre era dime, Padre, cuáles son los indicados para mandarlos a la misión. Era buscar la voluntad del Padre. Cuando Jesús, siendo Dios, tenía autoridad para decir tú, tú, tú y tú y tú vas, tú vas a ser mi discípulo, tú vas a ser mi apóstol. Él podía escoger, puesto que él es Dios. Sin embargo, siempre buscando la voluntad del Dios. Cuando Jesús se retira en el monte a orar, nos invita a orar a nosotros. Quienes hemos crecido en un pueblo, en rancho, hemos estado en el monte, en el día o en la noche. No sé, a lo mejor hay valientes, ¿verdad? Porque yo sé que sí los hay de caminar en el monte por las noches. Pero yo puedo recordar en mi niñez o en mi adolescencia, no recuerdo exactamente por qué andábamos nosotros por ahí en el monte. Pero yo recuerdo en aquellos años de adolescente, caminando por el monte, podría apreciar ese sonido, ese silencio del que Dios nos habla. Podrías escuchar el cantar de las aves y imaginarte qué clase de ave era aquella que estaba cantando. Quienes lo hemos experimentado, podría sentir ese sonido del aire, ese murmullo, ese... Y de repente una quietud, como que todo se calma. Hay una paz indescriptible y esa es la misma paz que en la oración contemplativa, en la oración en el silencio de tu corazón, es lo que Dios nos invita el día de hoy. Pero también yo recuerdo que cuando ya hay una paz en ese monte donde no se oye absolutamente nada, quienes hemos experimentado y hemos vivido en el rancho, hemos estado cerca en el monte, cuando no se escucha absolutamente nada, hay una zozobra, hay un temor. Cuando no escuchas a las personas que te acompañan o cuando simple y sencillamente cualquier ruido te atemoriza en ese momento. ¿Por qué? Porque el espíritu está alerta, el espíritu está alerta, tu alma tiene temor en ese momento. Entonces, cuando yo me remonto, cuando estoy leyendo este evangelio, me remonto cuando de adolescentes, también de chavalos, nos íbamos el grupo de amigos a cruzar la montaña. Y no me dejarán mentir mis amigos si nos están viendo en este momento, del grupo de la secundaria. Nos íbamos a caminar de un cerro a otro cerro, caminábamos y lo salíamos y le dábamos vuelta. Era una diversión, pero era contemplar. Ahora me pongo a pensar, la oración en el silencio se semeja a ese silencio, esa quietud, a ese cantar de pájaros, a ese aire que se escucha, el murmullo del aire que se escucha, es la oración contemplativa, es la oración en el silencio del corazón. Mis hermanos, es justo ahí, ahí está la oración en el silencio donde tu corazón y tu alma y tu espíritu buscan a tu Creador. Eso es lo que Él quiere. Aprendernos el Padre Nuestro es esencial, como católico, cristiano, apostólico, romano, es esencial. Porque ahí está la oración perfecta que nos enseñó nuestro Señor. Orar a su Padre. Es la oración perfecta. Pero ya llevar esa oración perfecta a lo profundo de nuestro corazón es quietar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro bla, 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 para poder escuchar la voz de Dios. Orar es hablar con Dios, es tener ese diálogo profundo, es dejar que el corazón clame, clame a su Creador la paz, clame a su Creador esa necesidad, esa necesidad de sentirse amado. Mis hermanos, orar, no necesitas palabras y más palabras, simplemente en el silencio, ahí estoy más que segura que Dios habla, más que segura. En una ocasión, yo recuerdo que conocí a una señora, entonces ella me la invitamos, la invité yo personalmente al grupo de oración de nosotros, de nuestra comunidad. Entonces dijo, no, a mí me gusta ir mucho a un, ella era como las gallinitas, picando aquí, picando allá y picando allá. Ay, quien no sabe esa historia de las gallinitas, pues ya, ya lo comentaremos, ya lo platicaremos. Por el momento, era esa gallinita que, que esa señora que picaba aquí, iba a esta comunidad, iba a la otra y a la otra. Y lo que era peor, iba a una denominación, luego a otra y a otra, porque siempre andaba ella buscando orar, buscar la oración, simplemente en la alabanza. Es bueno, si lo espero, ella decía que, que la iglesia católica no había oración, porque ella vive en otra, iba a otras denominaciones donde gritaban, cantaban, hablaban, brincaban, danzaban, etcétera, etcétera. Y eso era lo que ella buscaba. Pero lo que no había experimentado ella era la oración en el silencio de su corazón. Tal vez dirías, yo no escucho la voz de Dios, literalmente, pues no la escuchas, ¿verdad? No, porque si te das, te das tiempo de callar tu ser, tu otro yo, de callar tu yo, sinceramente, la escuchas porque la escuchas, lo experimentas. Quizás allí, justamente, en ese lugar donde estás, en ese momento, puedes estar escuchando el sonido del aire, de los pájaros. Allá a lo lejos, quizás habrás escuchado, así como se está escuchando mis perritos que están allá llorando y porque están solos, a lo lejos escuchar quizás voces, quizás escuchar, pero si cierras los ojos del alma, podrás escuchar la voz de Dios. Ahí en el silencio. Y esa es la mejor oración, sentarte a escuchar la voz de Dios en el silencio. Esa silenciar la mente es justamente lo que debe de hacer uno, profundizar y comprender ese diálogo que Dios tiene. Así como el Señor, como dice en su palabra, se retiró toda la noche, oró. Entonces, quiere decir que Dios, que nuestro Señor Jesús, estuvo en vela. Y hay Dios. Los que son veladores podrán entenderlo, ¿verdad? O los que han sido, lo podrán entender, que en ratos duermen, quizás en ratos no duermen nada, pegan pestaña, como decimos ahí, pero están alerta. Es justamente lo que Jesús en este evangelio nos dice en Lucas, estaba alerta. Toda la noche, dice, toda la noche, y pasó la noche en oración con Dios, estaba alerta. ¿Por qué le preocupaba al Señor algo? Porque cuando Jesús llamó a sus doce discípulos, fue en el día, lo llamó por su nombre. O sea, entonces, para mí yo puedo pensar, la Biblia no especifica que Dios reveló sus nombres, pero dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, los eligió y les dio el nombre de apóstoles. O sea, que eran muchos más los que lo acompañaban, ¿verdad? Pero Él ya tenía elegido a quienes iban a ser los que lo llevaran hasta más allá. Así es que ya no los consideraba discípulos, porque los discípulos es aquel que se forma con Él y en Él. Y nosotros, yo creo, al día de hoy ya no podemos quedarnos como discípulos. Ahora, Él ya nos llama apóstoles. ¿Y quién es un apóstol? Dice la palabra de Dios en Romanos, que, qué hermosos son los pies los que anuncian la buena nueva. Ese es el discípulo, el que se entrega, el que lleva la buena nueva. ¿Y quién es la buena nueva? Pues es Cristo Jesús. Ahora, como apóstoles, llevar y vigilar, caminar, no importa cuánto tengas que pasar, cuánto tengas que atravesar, cuánto tengas que volar, cuánto tengas que ir caminando para ir a llevar la buena nueva. Y la buena nueva, ¿qué es el Evangelio? Es el Evangelio. Es el mismo Cristo que tú, apóstol de Dios, llevas al Señor en tus labios, en tus manos, en tus pies, en tus acciones, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de vivir. Es ahí donde llevas la voz de Dios, pero no es, no es ahí mismo, en la comodidad, en la, en donde cada uno de nosotros podemos estar. La misión encomendada, sin oración, sin oración, no hay efecto, no hay misión cumplida, sin orar, no hay misión que dé frutos, sin orar. En una palabra, mis hermanos, nada tiene efecto sin ese diálogo directo con Dios. Y en el Evangelio de Juan, nos puede decir, cuando Jesús ruega al Padre y dice, les, les, les dice, les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cómo es orar con ese consolador, bueno, el Espíritu de la verdad, cual el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Y eso es lo más importante, saber que el Espíritu de Dios, aunque tú no lo clames, está ahí como bautizado, está ahí cuidándote, protegiéndote, conduciéndote, llevándote. Pero es dejar, es dejar, es dejar que te lleve. Mis hermanos, aquí está la invitación perfecta de orar, el ejemplo de confianza y de abandono en la verdad. ¿Cómo? Aclamando al Espíritu Santo. El que camina contigo, el que te invita, te instruye, el que te da la fuerza, el que te da la sabiduría, es precisamente el Espíritu de Dios. Es orar al Espíritu Santo para que te dé las palabras justas y perfectas que tú necesitas para poder hablarle a los demás. Pero ahora, como discípulos, escuchamos, aprendemos. Nosotros, como apóstoles, llevamos la palabra, llevamos la buena nueva. Pero eso no quiere decir que tú no sepas orar. Eso no quiere decir que tú no tienes una misión. Quizás eres madre de familia, padre de familia, madre soltera, padre soltero. Esa es tu misión. O quizás también eres soltero o soltera. Esa es tu misión, llevar la buena nueva de tu soltería. Consagrar tu soltería al Señor. Entonces muchos dirían, pues, ¿cómo es eso? Consagrar tu soltería al Señor sería entregarle todo, todo a tu caminar, todo a tu ser, todo a tu trabajo, independientemente de que tú no estés consagrado, pero ya eres un hijo de Dios. Es consagrar esa soltería. Es clamar a Él para que nuestra oración sea escuchada, como en el silencio de tu corazón, con humildad, reconocer que somos pecadores, reconocer que somos faltos de amor, faltos de caridad, y que simple y sencillamente no hemos aprendido a abandonarnos a su voluntad. Es sacar mi otro yo, el que yo puedo, el que yo lo hice, el que yo, el que yo. Es no dejar, es no dejar que Dios obre en ti para los demás. Jesús le dijo, y te lo dice el día de hoy, si no lo conoces, búscalo. Nunca es tarde. Por eso nadie lo busca, dice Jesús, porque no lo conocen. Mora en ustedes, mora en vosotros y con vosotros. Pero dice, no lo conocen. Es el espíritu de la verdad. Y en el catecismo de la iglesia católica, ahí nos dice, Nadie conoce lo íntimo de Dios, en el capítulo 8, la página 2, 201, dice, Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Pues bien, su espíritu que lo revela, lo hace conocer a Cristo, es verbo, su palabra vive, pero no se revela a sí mismo, el que habló por los profetas, lo hace oír palabra del Padre, pero él no lo oímos, no lo conocemos, sino en la obra mediante la cual se nos revela el verbo y nos dispone a recibir el verbo con la fe. El espíritu de la verdad que nos revela a Cristo, no habla de sí mismo Cristo, un ocultismo tan directo, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce, mientras que los que creen en Cristo lo conocen porque él mora en ellos. Eso es reconocer la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando ya conocemos a Cristo. Dice en el 688, la iglesia comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. La escritura que él ha sido inspirado en la tradición de la cual de los padres de la iglesia son testigos siempre actuales, el magisterio de la iglesia al que él asiste. ¿Quién lo asiste? El Espíritu Santo asiste a la iglesia. Así es que el nombre propio del Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de nuestros hijos. Cada vez que bautizamos, recibimos el santo bautismo, ahí recibimos al Espíritu Santo. Cuando hay las confirmaciones, si ustedes no se han dado cuenta, cómo nos invita la iglesia a que vivamos las confirmaciones, porque nuevamente se hace una unción del Espíritu Santo. Son padrinos. Primero tuviste estos padrinos de bautizo y ahora tienes padrinos que también vienen a ser parte tan importante cuando son tus padrinos de confirmación, porque nuevamente viene la unción del Espíritu Santo a tu vida. Cuando tú recibes el bautismo por primera vez, tus padrinos pasan a ser una parte importantísima en tu vida. Son aquellos que van a llevarte conduciendo, pero cuando ya recibes la confirmación de tu fe en la iglesia católica, es nuevamente esos padrinos como si fueran tus padrinos bautismales. ¿Por qué? Porque recibes nuevamente la esencia del Espíritu Santo en tu vida nuevamente. Así que, mis hermanos, si estás pasando por cualquier problema, dolor, sufrimiento, situación, angustia, enfermedad, ora, ora mucho al Espíritu, al Consolador, al Parácrito, al que te da todo lo que necesitas para poder seguir adelante. Y sí, hoy somos un discípulo, pero un discípulo ora también, en el silencio, ahí, sin tantas palabras, simplemente cierra tus ojos del alma. La palabra de Dios nos invita a orar, separarnos, llorar. Nos dice orar en tu cuarto. Es orar, no es que te vayas y te encierres y cierres la puerta y pongas candado y todo. Es orar aquí adentro de ti, ahí en el silencio. Es orar tú y Él, el que todo lo puede. Es un gran silencio en tu corazón, ahí es donde Él escucha. Guarda silencio para acompañarte, Él guarda silencio para acompañarte, tú guarda silencio para acompañarlo. Y si hoy eres un discípulo, mi hermano ora. Si hoy eres un apóstol, ora mucho más, porque la misión es difícil, pero con el Consolador es mucho más posible. A Él, Él no te dejará solo, porque nunca, nunca, nunca dejará que camines solo. Él vive en ti, es el Espíritu de la verdad y de la sabiduría. Ora a tus hijos en el nombre de Todopoderoso, pero ora en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Simplemente, así como yo me recuerdo, como se escuchaba ese murmullo del aire, del aire en el monte, allá en el silencio, que muchos lo hemos experimentado. Imagínate, cierra los ojos, simplemente cierra los ojos del alma, cierra los ojos físicos y escucha ese zumbidito. Esa, esa puede ser esa presencia del Espíritu Santo. Cuando sientas angustia, preocupación por alguna necesidad, simplemente cierra los ojos y dile, Padre, como le dijo el Señor, como le dijo el Señor, como le dijo nuestro Señor Jesús a su Padre, si es posible, si es posible. No dijo, por favor, dijo, si es posible. Y pues cada vez que nosotros tengamos alguna necesidad, tú dile al Señor, Señor, si es posible, ayúdame en esto. Yo sé que tú lo puedes hacer. Ayúdame con mis hijos, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo. Ayúdame en cada momento. Te aseguro que tendrás la respuesta cuando menos lo esperas, cuando menos lo esperas. Porque Dios es así. Dios es así. Y estaba viendo justamente una, 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 este, historia de, de un joven que cuenta la historia que todos los días estaba en, afuera del templo, todo andrajoso, todo sucio y afuera de, de la iglesia, ¿verdad? Y la gente pasaba y le daba sus monedas y todo. Y entonces entraba, ya cuando todos se iban, entraba el Santísimo y, y se presentaba ante él y le decía, aquí estoy. y entonces se quedaba nomás viéndolo, nomás viéndolo, no hablaba, cuenta que no, no hablaba, no decía nada, simplemente le decía, aquí estoy, Jesús, aquí estoy. Entonces dice que, dice la historia que, le preguntaban, ¿qué tanto hablas con él? No, ¿qué tanto oras al Señor? Él le dijo, no oro.